Ay papá, ay papá, hay que meterle tensión a esto, rápido le metemos tensión, usted sabe que usted está escuchando La Garata de la Mega, 106.195.1, para todos aquellos que nos sintonizan por primera vez, esto se llama La Garata, está de 10 a 12 a través de La Mega o nos puede disfrutar también a través de la aplicación La Música, miren, ustedes saben que yo soy un tipo y quiero que se conecten a través de la aplicación La Música porque venimos con videos, quiero que todo el que esté viendo este contenido ahora mismo lo disfrute al máximo, miren, yo no soy una persona, yo soy un tipo muy, pero muy, muy, muy desprendido, desprendido en el sentido de que a mí me gusta ayudar a la gente, me gusta darle oportunidades, me gusta que la gente brille, me gusta darle posicionamiento a la gente, que la gente pueda crecer en sus plataformas, ese soy yo, pero no me va a gustar nunca, no me va a gustar hoy, no me va a gustar mañana, no me va a gustar nunca, cuando alguien juega, es como cuando usted está hablando de un atleta y usted cuestiona su integridad o usted cuestiona su esfuerzo, eso es bien difícil de hacer, yo pensaría que quien se atreve a hacer algo así, es medio infeliz, porque yo jamás cuestionaría la integridad de un atleta o algo así, sin embargo, aunque parecen son de broma, y yo lo estoy haciendo también haciendo de broma, porque yo soy muy gracioso, a mí me gustan los chistes y me gusta el vacilón. Ustedes saben que la final de la NBA pues acaba de culminar, y entonces ustedes vieron que hace unos días atrás, yo muy sanamente, porque yo soy un tipo así sano, incluyo al señor G. Padilla en Rewind, ¿verdad? Y en Rewind pues usted vio ya los videos, él ha dicho dos o tres loqueras, dijo unas cositas ahí que mucha gente no entiende, pero está bien, pero ese es su espacio, esa es su manera de verlo, en ningún momento nosotros lo atacamos en ese video, ni cuestionamos su conocimiento, su integridad, ¿por qué razón? Porque ese es su espacio, y entendemos que eso es lo que él hace, y a nosotros nos gusta lo que él hace, pero cuando usted trata de meterse con lo mío, o usted trata de decirle a la gente una perspectiva mía que no es la correcta, o venderle una cosa que no es, pues yo tengo algún problema, y quizás la gente dirá, coño Play, pero ¿por qué tú le vas a hablar a él? Porque como él, hay un montón de otros jugadores, exjugadores, del balonceto superiores nacional, o de la selección nacional, o 20 mil personas que han jugado a balonceto, que creen que los únicos que tienen derecho o la verdad para hablar sobre el deporte son ellos, y yo les tengo un pequeño, una pequeña gotita del saber, por algo algunos de ustedes solamente fueron jugadores, más nada, no dirigen, no hacen más nada, solamente pudieron jugar, porque Dios le dio la habilidad para jugar, más nada. Este caballero, Jipa, que es mi pana, yo lo quiero muchísimo, o sea, yo lo puedo invitar a cenar a mi casa ahora mismo, le sirve un ribeye steak con espárragos, papas majadas que se las pueda hacer yo, no tengo ningún problema. Pero él corrió a su, ¿verdad? Cuando él se siente que está en todo su apogeo, ah, ganó Golden State, nadie sabe más que yo de esto. Bueno, pues cuando eso sucedió, él grabó, ¿verdad? Hizo un live, obviamente con un 30 o un 40% de la gente que se nos conecta a nosotros, esa es la realidad, porque hay niveles, ¿me entiendes? Hay gente que se gana 40 pesos la hora y gente que se gana 7.25, esa es la realidad. Hay gente que paga 50 pesos por un recorte y gente que paga 12.99, con los 99 y piden el chavito de regreso, o sea, ni propina. No dan ni propina, esa es la realidad. Ahora, producción allá tiene un video, entiendo que tenemos un video, te voy a decir ahora, déjame decirte a ver cuál es el video para que lo puedas poner ahí, la gente lo pueda ver a través de la aplicación La Música. Allá producción, vamos a ir con, vamos a ir con este, con el video donde aparece Jipa y Joel Colón, aparecen los dos uno al lado del otro, esto es luego que ellos ganan, ¿verdad? Con el este y ganan el campeonato, pues ellos hicieron esto y me parece que les pareció gracioso. Vamos a escuchar rapidito lo que ellos tuvieron que decir y entonces venimos nosotros con nuestra reacción. Yo sé guayó porque lo que pasa con Playmaker es lo siguiente, yo sé que a ustedes les gusta porque los entretiene, pero Playmaker no hubo basquetbol, entonces no tiene el ojo angular soviético, tú sabes, no lo tiene y entonces se queda con con lo que le da algún tipo de razonamiento en su mente, pero el basque es complejo y eso lo he dicho a ustedes. Ahí está. Bueno, jugaste basquetbol. Entonces, la primera mentira en este video se dice al final que el baloncesto es complejo. Ya yo le contesté ahorita, pero lo vuelvo a repetir. El baloncesto no es complejo, el baloncesto no es un deporte complejo. Complejo es la NFL, complejo es el Major League Baseball, eso es complejo. Por eso es que esos son dos deportes de los que él no sabe, porque no puedes, no llega ya, ¿me entiendes? Por eso a veces él ronca de que fue jugador, pero por eso es lo único que es eso, en el deporte lo único que pudiste hacer es jugador. Tú no estás dirigiendo, no estás haciendo ese tipo de cosas en la línea, porque si tú tienes tanto conocimiento como dices y eres exjugador, pues deberías estar en la línea. Entonces, él dice que como yo no jugué, pues yo no tengo la capacidad o la visión de poder analizar el juego. Es un foul, es una ofensa devastadora. Bob Costas nunca jugó, Peter Gamos nunca jugó, Buster Olney nunca jugó, estos tipos nunca jugaron. Jim Rohn jugó. ¿Cómo? Jim Rohn jugó. Jim Rohn tampoco jugó, pero no hay ningún problema. De NBA para Brian Winkler. Con ese cuerpo que tiene Brian Winkler jugó. Pero yo lo puedo entender. Pero usted pensaría que una persona que habla así no falla, ¿verdad que no falla? Tú pensarías que no falla, porque como tú tienes el conocimiento, quizás tú puedes fallar. Mira, yo voy a ser justo, mira, yo voy a ser mejor que él, como siempre. Yo voy a ser, yo voy a entender que uno puede fallar. Tú puedes fallar en una predicción, porque esto de decir quién gana, quién pierde, pues eso es como una tontería, ¿entiendes? Porque es que es bien difícil predecir quién va a ganar o quién va a perder. Como tú decir, entonces el análisis dice, yo yo entiendo que Boston va a ganar, si domina la pintura, los triples se van a cancelar y si no hace Ternobyl, si Boston pierde la pintura y hace mucho Ternobyl, ¿qué quiere decir? Pues lo contrario a lo que yo dije, pues van a perder. Es correcto. Pero el análisis está chévere, tú te puedes equivocar en cuestión de, el análisis no, pero en la predicción sí, porque la predicción es gana este y gana este otro. Pero usted decir barrabasadas, barrabasadas. Bueno, yo le voy a poner aquí, él ronca porque él pegó la de este año. Vallewell lleva esperando como cinco años porque Golden State le diera algo de razón y lo consiguió este año y hay que aplaudírselo. Pero como él dice que el tiempo te exonera o te condena, pues nosotros vamos a ir al año pasado. Específicamente al año pasado. No tan atrás, no tan atrás. No tan atrás porque no tenemos que ir muy lejos. Vamos al año pasado porque él nos permite. Son tantas las burradas que se dan una detrás de la otra que no tenemos que ir tan lejos como a las finales del año pasado. Y tenemos el video producción en donde sale él solito con camisa roja y una gorrita. Y entonces vamos a escuchar lo que él dice el año pasado cuando la serie estaba 2 a 0 a favor de Phoenix. Vallewell y repito, esto es un tipo que jugó baloncesto y él dice que él es el único que tiene el ángulo perfecto mirando la estupidez. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar lo que él dijo. Vamos a escuchar. Pero usted no puede caer y ser iluso de que la llegada ante Tocompo interrumpió cosas lindas que estaban pasando en este equipo de los boxers. Ya yo tiré el hint. Tienen que evaluar ante Tocompo, tal vez traerlo al banco a ver cómo el equipo funciona. O sea, lo que yo predije y yo voy a Phoenix a ganar el campeonato. ¿En serio? ¿Él dijo que hay que traer a Giannis ante Tocompo del banco? MVP, Defensive Player of the Year. ¿Del banco? Sí, señor. Cuando la serie estaba 2 a 0. O sea, como la serie estaba 2 a 0 a favor de Phoenix, él sintió en ese momento. Ah, no, espérate, esto hay que cambiarlo. Hay que sacar a Giannis del banco. Yo no creo. Yo no creo que alguien que haya jugado baloncesto y que ronque de que su predicción es ahí, que tiene el ojo angular. Yo no sé de qué diablo, porque yo no entiendo nada. Como si Santullo cuando jugaba le dijera que hay que traer a Pico del banco. Pero, ¿cómo rayos tú dices esa estupidez? Interrumpe el juego de Carlos Arroyo y quiere meter a Pico del banco. Carlos lo sienta y así. Pero era Giannis ante Tocompo del banco. ¿Qué, by the way? El tipo que no sabe de baloncesto, según ellos, porque no jugó y es un fanático, pues yo imagino que ese tipo no debe de decir cosas, ¿verdad? Cuando el acero está 2-0, pues usted pensaría que ese que no sabe de baloncesto, pues flipea su predicción o se cambia y dice, ah, pues no, pues va a ganar este ahora. Porque como no sabe y no puede analizarlo, pues se le hace complicado. Hay un video ahora de Rewind. Estamos nosotros cuatro. Está Mario B.I., estoy yo, está Juancho y está Ema. Esto fue exactamente lo que yo dije el año pasado cuando la serie estaba 2-0 con Phoenix arriba. Vamos con el video. Pero yo voy a estar aquí, sentadito. Yo lo tengo así, punto, y se acabó. Gana los dos en su casa, el quinto gana y cierra en Brooklyn. Si tú predices eso, eres Nostradamus. Si fallas, eres nos cagamos. Por lo menos fue Nostradamus, no a los otros. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué pasó en esa serie? ¿Ustedes recuerdan qué pasó en esa serie? Sí, sí, pasó eso. Se dio exactamente eso, ¿verdad que sí? Mi juego ganó los otros cuatro corridos. Ya está. Y mira, yo sé lo que le había dicho el año pasado. ¿Pero tú te crees que yo voy a ir a decirle en un video cuando Milwaukee gana? Que él no sabe lo que está hablando. ¿Me entiendes? Yo no haría eso. Pero como él lo hizo este año. Tú sabes, yo cuando gano, a mí no me gusta atraer a otras personas al momento mío de gloria. ¿Me entiendes? A mí me gusta no ser así. Pero entonces él lo hizo. Y por eso es que estamos haciendo esto. Y pero no es solamente ahí. ¿Sabes por qué? No es solamente ahí. Y yo quiero, tú sabes, a mí no me gusta patear. A mí no me gusta patear. No me gusta ser, como uno dice, ser un poquito, patear al caído, ¿verdad? Como ha hecho famosa esa frase acá en Los Reyes de la Punta. Que ellos pues cogen a la que está abajo y los arandean. Pero siento los deseos de hacerlo en el día de hoy. Yo me levanté hoy lunes algo destructivo. Futbolista, futbolista. Yo no me levanté hoy con deseos de construir. Yo me levanté hoy con deseos de tirar cositas como para... Hay otros videitos. Déjame ver si producción los tiene que me hagan acá el cue. Yo quiero saber que hay otros videitos que yo te envié por el WeTransfer. Los tenemos. Unos videitos míos solos. Los tenemos, ¿verdad que sí? Solito yo. Hay uno que está... Hay un videito ahí que yo tengo una camisa como color rosita. Y entonces, eso es un videito rapidito hablando de las finales. ¿Ustedes recuerdan aquella final de Toronto y Golden State? ¿Verdad que sí? ¿Recuerdan esa? Hay que hacer predicción, ¿verdad? Ese año hay que hacer... ¿Recuerdan que yo les dije a ustedes? Los otros días repasamos por encimita cómo se habían predecido estas finales de los últimos años. Nos habíamos dado cuenta que estábamos 5 y 1, ¿verdad? 5 y 1 en las últimas seis finales. Vamos a escuchar esto rapidito. Vamos a escuchar esto ahí. ¿Qué dijo el loco este que no sabe supuestamente? Vamos a ver. La cancha no va a ser igual. Hay más one and one play. Kevin Durant es un jugador de isolations. Así que yo creo que... Y lo dije en la garata hoy. Con Durant, sin Durant, doy a Toronto el 7. Esa fue la predicción que yo hice para la final de Golden State y Toronto. ¿Quién terminó ganando esa final? Toronto. ¿Toronto, ¿verdad? Ah, ok. Ok, esa es chévere. Ahora vamos a la otra porque esta fue la de la burbuja. Esta fue la del 2020. La del 2020. Vamos entonces al videito de la burbuja. Vamos allá. Yo lo veo bien complicado para Miami. Y yo le diría que... No quiero ser, ¿verdad? No quiero ser este... No voy a decir todavía en cuántos juegos. Pero yo entiendo que debe ser una serie relativamente fácil para los Lakers. Ahí está básicamente lo que nosotros hemos dicho. ¿Con qué propósito hago esto? Que para muchas personas pudiera no tener mucho sentido. Bueno, con uno sencillo. En esto que nosotros hacemos, que llevamos 11 años haciendo a través de la radio. Y llevamos básicamente dos años haciéndolo a través de mi plataforma de YouTube. De Playmaker. Pues nosotros le damos espacio a todo el mundo. Espacio a que la gente participe, la gente se integre. Pero no trate de jugar con nosotros. Si de lo único que usted sabe es de baloncesto, usted no puede competir. Es como tratar de... No, es que yo soy mejor que tú, pero lo que hago es una sola cosa nada más. No, papá. Usted tiene que ser polifacético. Usted tiene que poder hacer muchas cosas. Entonces usted dice que yo no sé de lo que yo hablo. Y cuando usted intenta probar de que sabe de algún otro deporte, ocurren cosas como esta. Tenemos un video donde él está solito, Raúl. ¿Dónde él está solito? Si tú lo tienes, te voy a enseñar... Déjame ver, déjame ver. Déjame ver qué pasó por acá. Porque me están haciendo señas de producción. Sí, papá. Te lo envié, te lo envié. Te lo envié. ¿No lo tienes todavía? Ok, vamos a hacerlo. Esto es rapidito. Yo te lo envío ahora rapidito. Vamos a enviarlo acá rapidito para que producción lo tenga. Pero... ¿Cómo? Estoy buscando un video del que una payasera me enviarlo para allá. No, 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 no. Pero suave, suave. Que después la gente se puede ofender. Después la gente se puede ofender. No lo encuentro. Y no me gusta que la gente aquí... Mira, pero ¿qué reacción tienen, muchachos, sobre eso? Dedicarle por lo menos dos o tres segunditos. Ah, y viene el reto, y viene el reto. Y viene el reto. Por ahí viene el reto. Ahí está, Raúl, ya te lo envié. Ustedes me dicen... Yo considero que en esto que nosotros hacemos hay una línea bien finita y yo creo que sí hay un ángulo bien grande que tienen todas las personas que jugaron. Eso es muy bueno. Pero a veces cuando tú estás tan cerca, cuando tienes la cabeza metida tan cerca de las nalgas, no puedes ver el cuerpo completo. Estás tan cerca del juego que no puedes ver otras cosas. Y yo creo que la perspectiva que nosotros le damos al juego es tan válida como la que le da él. Porque yo jamás diría que Milwaukee tenía que enviar a Giannis Antetokounmpo a ir al banco. Eso no me hace sentido. Eso yo no sé. Eso lo pensaría alguien. Tú sabes el overthinking. Que tú piensas las cosas de más. Es un pensamiento de más. Que yo jamás lo haría. Tú me dices, a mí, si lo tenemos, lo tenemos. Aquí va. O sea, no traten de competir. Porque cuando compiten y tratan de hablar entonces de otro deporte, miren esto. Una cosa tan sencilla como lo que nosotros hacemos todos los días, que es hablar de diferentes atletas. Escuchen esto, escuchen esto. Como es el individuo que sale jugando ping-pong con Vanessa. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Cómo se llama la tenis? Ay, Dios mío. Tenis de mesa con Adriana. Con Adriana, perdón. Dijo ping-pong y dijo Vanessa. Vanessa. La chica no sabe más nada. Ping-pong y Vanessa. O sea... Le digo Vanessa, no, pero te voy a meter. Y si escuchan bien el audio, él dice que ganó medalla de oro en las Olimpiadas. Escuchen esto, escuchen. Escuchen el audio otra vez. Escucha, escucha. Como es el individuo que sale jugando ping-pong con Vanessa. ¿Cómo se llama la tenis? Ay, Dios mío. Tenis de mesa con Adriana. Yo él con vergüenza ajena. Ay, Dios mío. Tenis de mesa. Adriana, infeliz. Tú sabes que a mí, mi mamá me dijo, una vez te consola, el que juega, el que juega, se termina, te embarra, papi, te embarra. Así que nada, quería solamente dejar eso. Diablo, no, no. No, no, no. Esa ahí, esa, esa. Esa ahí, esa. Esa. Esa ahí, esa. Ay, pobre. Vale, esa, esa de tanto. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí el reto. 48 horas. Ustedes le van, ustedes los mamones de él le van a dejar saber esto. Son un montón. 48 horas para que él, si se atreve, si se atreve, se siente en un live que nosotros vamos a hacer y uno por uno, no es que él diga que Stephen Curry entró al top five. Pero no es eso. Eso no lo quiere decir. Porque él también puede decir eso y no hay ningún problema y se le acepta si esa es su manera de pensar. Pero él va a tener, sí, sí, pero yo se la puedo aceptar, pero lo que pasa es que la tienes que defender, no con alguien que te hace coro, con alguien que va a debatir cada uno de los puntos y tienes que saber de historia. Porque para tú sacar a Bill Russell, tú tienes que saber la historia de Bill Russell, no como dijiste en Rewind, que era un jugador de rol, Bill Russell, Bill Russell, que ganó 11 campeonatos y la gente todavía ni entiende el atleta que era Bill Russell. Que, by the way, al igual que Will Chamberlain, era un atleta que podía, o sea, hacían salto a lo largo, salto a lo alto. No tener a Bill Chamberlain en ese top ten me parece descabellado, pero ¿tú sabes lo que te va a decir un tipo como él? Yo no se la voy a adelantar. Ahora va a tener que venir con herramientas. Yo le estoy diciendo a usted que él no tiene lo que se necesita para sentarse. Le estoy dando 48 horas para que se prepare. Un montón. Eso es un montón. Y si el saber no tiene que saber ya. Y usted se va a sentar en su casa y va a sentar en la mía. Son un montón porque nosotros aquí llegamos y hay veces que no hay ni tema. No sabemos ni el tema todavía. Y yo le voy a dejar, y yo le voy a dejar, o sea, y lo podemos hacer por reloj, yo él lo puede moderar. Hay que ellos pongan las reglas que le dé la gana. Pero yo les voy a garantizar que ese caballero que está ahí, como siempre he dicho, es un profeta falso que no sabe nada de lo que habla. Nada. Nada de lo que habla. Y cuando habla de la historia del juego, créame lo que yo le estoy diciendo. No sabe lo que está hablando. No sabe, créame lo que yo le estoy diciendo. Él no va a aceptar este reto. Él no lo va a aceptar. ¿Tiene miedo tú, dice? ¿Tiene miedo? No, no, no. Es que él sabe lo, él sabe que yo sé que él no sabe. O sea, tú le vas a meter las cabras a otro. Para mí no me vas a meter las cabras. Cuando él se siente ahí y empezamos a hablar de historia, 1960, 1970, ese macho se va a desmayar como la del sesgo. Cuando le dijeron, mira el FBI. En la silla mismo atrás. Ahí mismo se muere en el live. Yo le estoy diciendo la verdad. Escuche bien, no tener, escuche bien lo que le voy a decir. No tener a Bill Russell y a Will Chamberlain en tu top ten de la NBA es tu demostrar que tú no sabes nada de este deporte. No le pasa a Jaquín, le va a pasar a Bill Russell. Y todos aquellos que dicen que lo que pasa es que Bill Russell tiene que estudiar la historia. Para que usted no sabe mucho de los jugadores que compitieron contra ellos en aquel momento. Y usted no lo sabe. Es más, usted juega 2K y le tocan esas cartas. Y usted no sabe quiénes son. Él es Pichea. No, no, no. Usted los usa. Y usted dice, a ver, este tipo era un caballo. Como lo tienen en el juego. Usted no sabe quién es Bob Petty. Usted no sabe quién es Bob Petty. Sam Jones. Usted no sabe quién es Bob Petty. Usted no sabe nada de eso. Y usted viene a criticar. Ahora, pues le repito, pues le repito. Vamos a sentarnos. Tú en tu casa, yo en la mía. Hacemos el live. Y yo te garantizo. Es garantizado. Que a mitad de live, él se derrime. Es que no sabe cuando vayamos a tocar esos temas para allá abajo. Acuérdate. Y no es leer. Yo no voy a tener computadora. No voy a tener nada. Mira, no voy a ver nada. Usan a Pistol Pit. Mira, aquí. Aquí. Va a estar todo aquí. Va a estar todo aquí. Le ponen a Sam Jones. Cliff Hagan, que nadie sabe quién es. A Pistol Pit. A George Mican. No, no, no. Pero espérate. Yo le estoy planteando a él 48 horas para que te sientes y le demuestres a todo el mundo que tú sabes de esto. No es que jugaste. Es que sabes de esto. Que puedes hablar de historia. Que puedes comparar jugadores. Que puedes traer nombres con sustancia. Porque es fácil hablar de los de hoy. Es fácil decir que Stephen Curry es un top five. ¿Está bien? Porque al final del día, en todos los cumpleaños, alguien le quiere poner la cola al burro. No hay problema. El problema es que en este live, yo te la voy a poner a ti. Todo el mundo va a saber que el burro eres tú. Que el que no sabe de baloncesto eres tú. Ya está. ¿Estamos claros? 48 horas. Lo pueden textear. Lo pueden llamar. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Lo dejaste un poquito porque lo que eras ha tenido. No, no, no. 48 horas para que él se siente. No, no va a ser. En mi plataforma nos sentamos y yo les garantizo a ustedes. Mira, ahí no hay ningún problema si es por chavos. No hay ningún problema. Porque de todo lo que genere ese live, yo mira, mira, me lo expliteo contigo. Todo lo que entre de dinero, yo te lo doy la mitad. Para que no pongas la excusa del dinero como la has puesto en otras veces. Aquí no hay cuestión. Vamos a debatir. Vamos a probar que tú eres quien tú dices que tú eres. Que hasta el nombre te di yo. ¡Gracias!